Ya está confirmado el paro de 48 horas por los aeronavegantes, por supuesto los pilotos que son la figura principal de este paro, y conlleva a que va a estar sábado y domingo sin vuelos. Lo que se calcula acá, llegando al aeropuerto de Ushuaia, en Malminas, Argentina, serían entre 10 a 12 vuelos por día, que eso ya lo tenemos consensuado. O sea, estuvimos en comunicación con Juan Milesi, que es el jefe de ANAC, de acá del aeropuerto, y también me confirmó lo mismo, o sea, estarían afectados esa cantidad de vuelos. ¿Cuántos pasajeros serían entre los dos días? Y se calcula siempre que la cuenta que hacemos así, en un promedio, son entre 150 y 160 pasajeros por vuelo, lo que te genera, por supuesto, una gran cantidad de gente que va a estar con este problema, que se tiene que acercar a las aerolíneas, a las aerocomerciales, sobre todo, bueno, aerolíneas argentinas, para tratar de solucionar y ver si reprograman vuelo, o qué es lo que hacen con los vuelos que tienen para esa fecha, ¿no? Bueno, se sabe en este sentido, entonces, que serían al menos como 3.000 pasajeros los que podrían verse afectados. Y siempre en los números, haciendo un promedio, sí, la cantidad de gente, hay que tener en cuenta que Ushuaia es un destino muy elegido, es un destino muy específico, la gente viene a turismo, por supuesto, también es una de las vías de entrada, digamos, una de las puertas grandes de entrada a la provincia. Y sí, los vuelos vienen completos y nosotros calculamos que esa cantidad de gente se ve afectada. Bueno, lo que tengo, que ahora después lo tendríamos que constatar, pero lo que hablé con Juan muy tempranito hoy, es que todo lo que es nacional se ve afectado. O sea, hay que tener en cuenta que la TAN opera en forma nacional, o sea, la gente que trabaja todo también la afecta por el tema del paro. ¿Cómo va a estar preparado entonces el aeropuerto? ¿Esperan que va a haber mucha gente varada, va a ser caótico o va a haber gente informando? ¿Saben algo? No, el aeropuerto siempre está preparado para todo, es más, se levanta el paro inmediatamente, el aeropuerto está operativo. Y la gente ya está toda, vos te acercás a cualquiera de los mostradores, te acercás a hablar con cualquier personal de acá del aeropuerto y te va a saber explicar o te va a saber guiar. Pero por supuesto que el que se hace cargo es la aeronía, exactamente, la empresa, sí, para ver el destino del pasajero, reprogramar, ver dónde se instala, dónde espera. Y el aeropuerto, bueno, cuenta con las instalaciones suficientes para albergar a todos los que se arriman y desgraciadamente muchos se enteran cuando llegan acá, ¿no? Claro, y hay mucha gente que no tiene hotel y se queda en el aeropuerto a esperar a que le reprogramen el vuelo. Sí, sí, eso es otro, lo hemos visto eso. En otro, genera inconvenientes, sí, porque terminan el hotel ese mismo día y algunos se vienen más temprano esperando su vuelo.